Música Porque el ama, justicia y juicio Porque para siempre es misericordia Cuando dicen a ver Música Dios ha sido refugio de todos De generaciones De generaciones De generaciones Desde antes del siglo Cuando nadie atierra Cuando nadie amante Como dicen Música Desde el cielo a Dios Todo el tiempo Su alabanza Será en mi boca Y el Dios hace gloriar a mi alma Música Desde el cielo a Dios Todo el tiempo Se alabanza Será en mi boca Y el Dios hace gloriar a mi alma ¿Cuántos fueran? En nombre de Jesucristo de esta mañana Aleluya porque Él es bueno Y para siempre es su misericordia Música Eres mejor Eres mejor Tu misericordia De toda la vida De toda la vida De toda la vida Y el Dios hace gloriar a mi alma Y el Dios hace gloriar a mi alma Y el Dios hace gloriar a mi alma Música Y el Dios hace gloriar a mi alma Y el Dios hace gloriar a mi alma ¡Gracias! ¡Gracias! Dios es amor La Biblia lo dice Dios es amor Dios es amor Dios es amor Pero no repite Dios es amor Dios es amor La Biblia lo dice Dios es amor Capítulo 4 Del siglo 8 Primera del 4 Capítulo 4 Del siglo 8 Primera del 4 Primera del 4 Capítulo 4 Primera del 4 Primera del 4 No te he dicho que sí que eres Yo te he dicho que sí que eres Que dame la gloria de Dios 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 ¡Gracias! 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 Cristo, yo te amo, no hay nadie por uno, que es el mío. Cristo, yo te amo, no hay nadie por uno, que es el mío. Cristo, yo te amo, no hay nadie por uno, que es el mío. Cristo, yo te amo, no hay nadie por uno, que es el mío. Cristo, yo te amo, no hay nadie por uno, que es el mío. Cristo, yo te amo, no hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. No hay nadie por uno, que es el mío. Yo soy pobre, porque yo soy rico Yo soy pobre, porque yo soy puatristo Por los ricos y tristos son pobres Y los pobres, conmigo son muy ricos ¡Vamos a ver, San Manuel! La vida de Cristo a este mundo Ya se acercan, pero yo no sé cuándo Una cosa sí voy a decirle Estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no ofrecen El final de este mundo Se me está llorando Yo soy pobre, porque yo soy rico Yo soy pobre, porque yo soy rico Con los ricos y tristos son pobres Y los pobres, conmigo son muy ricos Y los pobres, conmigo son muy ricos Y los pobres, conmigo son muy ricos Y los pobres son muy ricos Y los pobres, conmigo son muy ricos Dios todopoderoso Justos y verdaderos Son tus caminos Rey 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 De los santos Quiero que te dé al Señor Y glorificarás tu nombre Pues sólo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrá a ti y adorará Tus juicios sean manifestados 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 y tu fuerza no le canta, y tu fuerza no le canta. Déjame querer, ya no puedo, no se ven contigo, porque tengo el grito. Déjame querer, ya no puedo, no se ven contigo, porque tengo el grito. Déjame querer, ya no puedo, no se ven contigo, que tengo el grito. Déjame querer, ya no puedo, no se ven contigo, que tengo el grito. Déjame querer, ya no puedo, no puedo, ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video